¿Ya es seguro jugar Cold War Zombies en PC en consola? Pues yo he jugado Cold War Zombies este 4 de Julio Que es cuando salía gratis por Playstation Plus Y lo he probado y aquí te voy a decir mi opinión Muy honestamente sin tabús Como les dije, este 4 de Julio salía Cold War Zombies gratis Por lo cual mucha gente empezó a suponer A ver, ya, si sale gratis para Playstation Plus Es una compañía que hace un trato con Sony, Activision y Sony Claramente no van a dar un juego hackeado Y sí, es cierto, han parchado muchos problemas de seguridad que ha tenido Cold War Entre estos problemas de seguridad estaba de que te podían sacar la IP Con simplemente iniciar sesión en juego en consola y en PC En PC estaba de que te podían meter hacks en remoto Que ni siquiera mente el hacker tenía que estar en tu partida Para meterte algo danino a tu PC Como un hack que te joda la PC básicamente Un Spyware por el estilo Y Call of Duty ya salió, habló y han dicho que ya han parchado Por así decirlo, varios problemas de seguridad No han aclarado cuáles, por eso era la duda De decir cuáles problemas ya han arreglado En Cold War y en otros Call of Duty Igualmente decían que iban más parches en camino Por lo cual era un parche incompleto, aún estábamos inseguros Luego se anunció que salía Cold War gratis para PlayStation Plus Y ya con esto al menos nos asegurábamos que claramente Si iban a dar un juego gratis en PlayStation Plus No lo podían dar hackeado Entonces ya con esto nos confiamos un poco Y sí, es verdad, ya está mucho más seguro Cold War Zombies y multijugador Pero justamente hoy salió un video en el cual Como pueden ver, a un streamer le tumban la partida Por lo cual mucha gente ha empezado a suponer De que aún te pueden sacar la IP Aún te pueden sacar de la partida Claramente esto aplica más solamente a streamers famosos Streamers que tengan un montón de viewers Que sean más visibles para estos hackers Que les quieran jugar una partida Pues los tumban Ya que si tú eres una persona Que nada más juegas tú solo Claramente es más seguro Pero a ver, esto no te ausenta nada Hay que ser muy honestos No hay que ir aquí de que no, ya es seguro A ver, si tú eres una persona Que juegas multijugador normalmente Claramente los riesgos de que te pase esto Es como si te caiga un rayo Las probabilidades son casi nulas Pero no imposibles Por lo cual si tú tienes la mala suerte De entrar a una partida Que hay un hacker Y este hacker le caíste mal Este hacker de todas las personas Que vio la partida Se fijo en ti Claramente te puede tomar la partida Y te puede joder Como les digo Es una probabilidad muy, muy baja Yo jugué multijugador No me toqué con nadie Me toqué con un nivel como 3000 Creo Con lo cual Era un hacker 100% Pero no me hizo nada Gracias a Dios Así que aquí estamos Pero como les digo Las posibilidades son bajas Pero no nulas Y a ver, Estefano Como en cualquier Call of Duty Aunque sea actual Aunque sea Warzone 2K Hay hackers con wallhacks Con un montón de hacks Que les permiten ser los top 1 Imagínate Si no un juego de 2023 Hay hacks Porque no un juego Que salió hace 2 años No va a haber hacks Claramente es algo ilógico Por lo cual si A pesar de que ya han parchado Han intentado lo mejor posible Seguramente Aún hay hackers Mi gente Así que como les digo Esta es mi opinión Muy honesta Claramente aún hay hackers Que claramente te pueden llegar A joder la cuenta Pero esto es una probabilidad Muy baja A comparación de otros Call of Duties Porque si En otros Call of Duties Más antiguos Como puede ser Black Ops 2 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Antiguos Claramente es mucho más probable Que te encuentres a hackers En partidas públicas Que si juegas en consola A lo mucho que te pueden hacer Es joderte la partida Que te saquen Que te hagan Literalmente Que te hackeen en la partida Que te maten de maneras Literalmente Super subnormales Pero Si eres de PC Claramente corres Un gran riesgo Jugar estos Call of Duties Antiguos Porque ya en PC Te pueden llegar a meter Archivos mucho más maliciosos Así que en conclusión Cold War Zombies Tanto Multi como Zombies Si eres una persona Que no eres streamer Que simplemente pasas Desapercibido Puedes jugar tranquilamente Estos modos Sin tener ningún riesgo Claramente si tienes La mala suerte De que hay un hacker En tu partida Te puede llegar a joder Al parecer Según este video Que les mostré Aún te pueden sacar la IP Yo me imagino Que será de ya Las personas Que les habían sacado la IP Y ya tienen su IP ahí Pues ya les pueden hacer Cualquier cosa Sin importar Que ya hayan parchado Imagino que esas personas Tendrán que cambiarse Su IP como tal Pero si tu eres una persona Que pasa desapercibido Puedes jugar tranquilamente Cold War Zombies Y multijugador Ya si tienes mala suerte Mira lo siento Pero es una probabilidad Muy baja Es como ganarte la lotería Pero en este caso Para mal Entonces como les iba comentando En juegos como Black Ops 3 Si en PC No lo recomiendo Jugar online Ya que como te digo Te pueden sacar la IP Ya con solo iniciar sesión Y al parecer Hay hacks en remoto Como ya les comenté En un antiguo short Que básicamente Momo Que es un programador Bueno una persona Que básicamente Estaba creando Una copia barata De Black Ops 3 Para jugar de manera segura Nos ha confirmado Que han habido Más brechas de seguridad Activision Al querer arreglar Entre comillas Black Ops 3 Ha generado Más problemas de seguridad Entre ellos De esta de que Si tu entras a Black Ops 3 En online Básicamente ya iniciando sesión Te pueden hackear Te pueden sacar la IP Te pueden básicamente Meter hacks en remoto Que son meterte hacks A pesar de que el hacker No esté en la partida Por lo cual yo recomiendo Jugar offline Offline Juega offline O sea al rato de meterte En Black Ops 3 Pon offline Y ya con eso Estás más asegurado Y ponte el mod De All Run Enchangesment Que es un mod Que te permite jugar Con chicles Y todo en zombies Y a multijugador En Black Ops 3 De preferencia No lo juegues con gente Porque te pueden llegar A hackear Eso me comentó Un suscriptor Que había jugado Black Ops 3 online En PC Y literalmente La habían sacado A la cuenta de Steam Por lo cual Tenga mucho cuidado O sea Call of Duty Antiguos Call of Duty Tipo Black Ops 2 Black Ops 3 Imagínense que son Call of Duty Que ya salieron Hace 7 años Hace más Pues claramente No los jueguen online Si eres de PC Porque claramente Te pueden llegar A joder la PC Es mejor evitar Y en Call of Duty Como les digo De consola Que sean antiguos Pues a lo mucho Lo que te pueden hacer Es joderte tu cuenta No tu cuenta De Playstation O de Xbox Sino tu cuenta Literalmente Call of Duty Te pueden llegar A bajar del nivel Te pueden llegar A hacer muchas cosas Así del estilo Bajarte el nivel Subirte prestigio Que si que bendición Pero también te pueden Llegar a bajar del nivel Y lo más famoso Que se conoce Que es básicamente Joderte la partida Que es matarte Con chetos Que es literalmente Volverse invisible Que tu no sepas Quien te mató Eso básicamente En consola Que no es seguro Que te pueden joder Si Entonces como les digo A la final Lo más peligroso Es en PC 100% Yo sé que en Black Ops 3 Este Momo Y otro muy reconocido De la comunidad Han metido un parche T7 Pero como les comento A mi en ese caso Cuando descargué el parche Activé el antivirus Me salió como un troyano Me petó la PC Me empezó a salir Un montón de alertas Tipo así de Windows Así que yo de preferencia No lo instalen Si quieren tener una PC segura Mejor ni instalen Ese archivo Es mejor no instalar Ningún archivo Que sea oficial Así que mejor No lo hagan Mejor para estar seguros En Black Ops 3 Si eres de PC Pues simplemente juega De manera offline Y ponte el mod De All Run Enchangered Para que tenga chicles Y estés muy bien En resumen Jugar Cool War Zombies Es seguro Si tanto multi como jugador Es totalmente seguro Ya jugar de manera online Como ya arreglaron Estos problemas Con la salida de Cool War En plus Pues ya es totalmente seguro Claramente que hay uno Que más problemas de seguridad Seguramente si eres streamer Y algún hacker Ya te sacó lipe Pues te puede llegar a sacar Pero si no Juegalo tranquilamente Y en Black Ops 3 Si eres de PC Juegalo offline Y los Call of Duty Antiguos Si eres de PC No juegues multi Y si eres de consola Bajo tu propio riesgo Tampoco te van a petar la consola Yo sé que en Xbox Arreglaron los servers Pero no están libres de hackers Aunque ha habido mucha gente Que se la ha jugado Y está activa Quiero agradecer a todos los miembros del canal Por apoyar Muchísimas gracias miembros Este es el primer video Ya con 50 acá también Gracias Gracias mi gente Nos vemos en la próxima gente Gracias por apoyar este video Nos vemos Chau